Te amo, I love you con todo mi corazón Te amo, I love you con todo mi corazón Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, I love you Lord Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, amor nunca vaya Oh, amor nunca vaya Oh, amor nunca vaya Tu amor nunca vaya